Dios es bueno, Dios es grande. Te pedimos. Te pedimos. Bendice esta casa. Mamá. ¿El bebé está bien? No tenemos duda de que provoca la insuficiencia cardíaca. Bueno, igual es el tratamiento. No estar embarazada. ¿Es la única opción? Estoy satisfecho con el porcentaje de pacientes en el que nace un niño. ¿No les preocupa la madre? No. Todavía me queda mucho por vivir. No sé cómo arreglar esto. Ya sé. Hola, habla Jane. ¿Cómo funciona? Ayudamos mujeres. No hacemos preguntas. Está completo. ¿Quién de ustedes es Jane? Todas somos Jane. ¿Lista? Tengo miedo. Soy muy bueno en lo que hago. Hay una mujer esperando, no muy lejos de ti. Es solo esta vez. La recoges y no volvemos a vernos nunca. No, yo... ¿Dónde estabas? En clase de arte. Si el servicio fuera para mi hija, yo no se la confiaría a cualquier persona. ¿Nos vas a delatar? Hola, desaparecida. Ya dime en qué andas. Nada con lo que no pueda. Estas mujeres quieren ayuda tanto como las que tienen dinero. Va a ser dos gratis cada semana. Eres buena. Podriste ser enfermera. Pude ser doctora. ¿Qué carajos estás haciendo? ¿Quieres terminar en prisión? No le temo a la cárcel, Joy. Me da miedo que ya no haya quien responda a las llamadas. Es una contestadora. Ya no perderemos ningún mensaje. ¡Aaah!